Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis muy bien y bueno, yo este vídeo la verdad es como que no sabía... estamos todos igual, no sabemos qué hacer porque no sabemos si puede disgustar o por todo por el contrario puede a lo mejor entretener y desconectar o ayudar a desconectar un poquito por todo lo que ha ocurrido en Valencia estamos todos muy tristes y la verdad es que muchos de nosotros, sobre todo en el sector belleza estamos que no sabemos cómo hacer, no hay ganas la verdad es que no hay ganas de hablar de maquillaje ni de cosmética ni de nada cuando está pasando lo que está pasando entonces la verdad es que cuesta, cuesta bastante trabajo pero para quien quiera verlo, distraerse para quien quiera venirse un poquito, para quien quiera desconectar un poquito yo os dejo este vídeo cortito por aquí voy hablando con vosotros, me voy haciendo mi skin care que bueno, pues quiero hablar de novedades de una marca muy conocida que es Arganur de los últimos productos que han sacado a la venta que ya los he estado probando y bueno, pues me voy a ir poniéndolos mientras hablo un poquito de ellos ya tengo la piel limpia y me voy a aplicar una noción tónica estoy usando esta que es coreana de Rice Toner de I'm From para colmo y ir al dentista y bueno, llevo todo el día con la boca, con la mandíbula destrozada en fin, bueno, pues nada, pues hay mucha tristeza en el ambiente mucha crispación, muchos nervios e impotencia y bueno, también pues el no poder ayudar y estar allí mano a mano pero bueno, yo es cierto que espabilo rápido y es de qué manera podemos ayudar aparte de las aportaciones que puedas ir haciendo en tu pueblo porque me imagino que todas las localidades todos los ayuntamientos están colaborando con la labor de llevar mercancía, útiles, herramientas y demás al menos aquí en el casal ya van varios convoys está muy bien también el tema de donar algo también en las ONGs que haya lo mínimo que sea y yo estoy trabajando en ello después de limpiarme la piel me pongo la loción tónica que me he puesto esta que es de cosmética coreana Rice Toner que es como yo le digo el tónico de arroz que me encanta de la marca I'm From la verdad es que es súper nutritivo deja la piel muy elástica, muy luminosa y hidrata cuando normalmente sientes la piel así como muy tirante el efecto es inmediato y funciona fenomenal una de las novedades de Arganur que me hicieron llegar la verdad es que tengo varios productos y todos me han gustado mucho las texturas que han sacado me encantan este es el Velvet que es el minimizador de poros que tiene dos ingredientes que actúan en sinergia para matificar un poquito tampoco es que matifique demasiado porque yo lo he puesto y a mí no me ha resegado para nada hace un control de sebo es decir lo que va haciendo con el uso continuado es regular el sebo ¿vale? a base de ingredientes naturales y es que la textura me encanta la textura que que tiene este producto y me gusta muchísimo concretamente tiene el complejo de Baobab y Cowherb Cowherb yo lo pronuncio así que lo más seguro es que esté mal ¿vale? entonces lo que va haciendo es como un efecto un efecto similar al lastringente va minimizando la inflamación del poro con lo cual hace que sea menos visible y bueno pues lleva también almidón de arroz que yo creo que eso es lo que le da ese espesor que a mí tanto me gusta y eso también lo que hace es un efecto como yo le llamo y arganur también que me haya resultado curioso ese efecto soft focus el efecto soft focus es un efecto tipo filtro es un efecto como muy suavecito ligeramente aterciopelado como muy suave muy lisito ¿vale? ese es el efecto soft focus y es verdad que bueno yo no tengo una piel grasa y bueno a mí no me molesta tampoco si tengo el poro más dilatado o qué pero yo sí que lo estuve probando a finales de agosto o septiembre si no yo me acuerdo que hacía calor y la verdad es que me ha gustado mucho me ha funcionado muy bien sí que a partir de las dos semanas de uso continuado empiezas a notar unos resultados más visibles es un producto que me ha llamado mucho la atención me encanta el formato que está sacando Arganur ahora bastante más que los anteriores creo que están más cuidados y las fórmulas me están gustando mucho las texturas yo soy mucho de texturas me están gustando bastante y el que me voy a poner hoy por ejemplo lo primero que voy a hacer va a ser ponerme el el acondicionador de yo le llamo Akai el Lipo y la Akai no sé si lo digo bien o no pero vamos ya lo próximo que me toca es estudiar un poquito idioma al menos para no darle patadas al diccionario en inglés y pronunciar correctamente porcelain este es el por ejemplo el que yo me voy a aplicar ahora porcelain es una línea despigmentante y bueno pues este este serum igual tiene una textura que me encanta veis es muy similar al anterior y este es el que me voy a poner ahora este por ejemplo pues se va a encargar de prevenir la aparición de manchas va a trabajar sobre las manchas existentes haciendo que baje la intensidad de la propia mancha si tenemos manchas un poquito más oscuras pues va a ir aclarando haciendo que el tono se vea pues mucho más homogéneo aporta igualmente luminosidad porque claro el tema de tener manchitas hace que la piel se vea bastante más opaca en el momento en que se iguala el tono la luminosidad es como que se recobra un poquito este por ejemplo tiene varios ingredientes y perdón que lo tenga que echar mano a la web porque yo no me lo sé de memoria tiene un fitocomplejo bueno un fitocomplejo único que realmente es a base de un cultivo de celular de hojas de monarda escarlata que no sé cuál es porque es la primera vez que la oigo sinceramente os lo digo pero me ha parecido interesante lo que dicen de estas hojas porque dicen que actúan de una manera tridimensional reduciendo la apariencia de las manchas blancas y las manchas marrones yo tengo muchas manchas blancas pero en los brazos en la cara no bueno sí tengo muchas manchas blancas en esta zona del acné adulto que tuve hace unos años vale va a reparar también los daños producidos por la radiación UV vale lo que hace también es como estimula un poquito la producción de 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 colágeno lastina acidialurónico y demás vale y es el primer activo que actúa sobre las manchas por la hiperpigmentación e hipopigmentación otro 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 palabra otro palabra más que aguardar la microagla de crateria rotunda yo no me voy a poder recordar de esto o sea yo tengo que echar mano de la chuleta vale esto es un activo que se ha obtenido de una tecnología de microalgas a mí las microalgas o las algas también me gustan mucho lo que hacen es potenciar la luminosidad unifica el tono y luego también reduce muchísimo las manchas que ya están implantadas y lo último que tiene que es un un activo que a mí me gusta mucho es el oxy resveratron vale entonces ayuda muchísimo a lo mismo a cobrar la piel mucho más luminosa y el tono más homogéneo así que este es el que yo me voy a poner y yo me pongo lo que salga o sea media pipeta vamos va de no me pongo tres gotitas bueno el olor que están sacando estas fórmulas a mí me resultan súper agradables es una fragancia que para nada molesta son texturas muy suaves de rápida absorción que deja la piel como muy confortable muy jugosa pero pero es como que actúa rápido es decir se asienta muy bien a la piel y no te deja ninguna sensación demasiado pegajosa entonces sí que noto la piel se nota la piel como muy elástica muy repulposita como muy muy densificada es como si estuviera colchadita pero no notas la pegajosidad del producto no noto nada de aceite es todo como ser un base de agua pero esa cremosidad que tiene a mí me encanta y el aroma el aroma que tiene me gusta muchísimo serum velvet por ejemplo tiene un aroma que no me llama mucho la atención ¿vale? eso también tengo que decirlo es un aroma que es es como a mí me recuerda más al medicamento sí no me desagraba pero yo prefiero el del porcelain porcelain huele muy rico porcelain huele de maravilla y es que lo que más me gusta voy a ponerme el espejo aquí lo que más me gusta es la sensación en la piel es maravilloso después de ponerme este producto sí que me voy a poner que esto lo pedí justamente por recomendación de una de mis alumnas del curso que terminamos de skin care en la academia que me preguntó Marina ¿has probado el serum oleoso para pieles secas? pues no no lo he probado es que ni siquiera sabía que arganur tenía este producto pues bueno esto es una maravilla la verdad huele como a romerito a mí me huele como a romero y a mí es que el tema del romero eucalipto ese tipo de plantas aromáticas con unos aromas bastante fuertecitos no me termina de enganchar a mí me gustan más los aromas que trae este serum o sea es un aroma ligeramente floral pero se siente como fresquito se siente como no sé un aroma más limpio no se ve tan flor de campo fuerte no sé si me entendéis y bueno pues me decidí a bueno pues me decidí a probarlo y bueno pues es un serum pero es un aceite es un aceite que no es graso vale es un aceite muy ligero no es no es denso no es grueso y por tanto con muy poquita cantidad que te pongas tienes más que suficiente para hidratar toda la cara yo la verdad es que con este aceite ya me doy incluso en el contorno de ojos vale y la rutina se quedaría completísima 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 en cuanto a las que vivís a Valencia os mando muchísimo muchísimo ánimo y fuerza y millones de abrazos y que nos acordamos muchísimo de todo Valencia la verdad y yo tengo que decir por aquí tengo que hacer una especie de llamamiento ya lo publiqué en comunidad ya hice una publicación y es que este domingo por la tarde haremos un bueno voy a hacer una masterclass de maquillaje benéfica que significa esto pues que he puesto un precio mínimo para que pueda participar todo el mundo y todo el mundo que quiera apoyar un poquito la causa pues que se apunta a esta masterclass y y bueno pues todo lo que se recaude va a ir destinado a Valencia a todos los damnificados por la dana en Valencia hay gente que lo han perdido todo gente que que no tienen nada hay gente que tienen que volver a comenzar vale es una manera muy bonita de ayudar es una manera también muy bonita de alegrarnos un poquito de mirar un poquito el futuro con esperanzas y es una manera de poder apoyar no y bueno pues colaborar no porque se trata también de eso de colaborar entonces bueno yo desde aquí os animo a que todas participéis el precio de la masterclass tiene un precio simbólico parte de una mínima cantidad de 7 euros pero si quieres aportar un poquito más puedes hacerlo sin mayor problema es decir que no hay mucha gente que está aportando más bueno pues porque puede porque quiere y eso es muy bonito y no valoro la masterclass en función a mi trabajo porque claro esto no son beneficios para mí son beneficios para los damnificados de Valencia yo lo que pretendo es que todo el mundo tenga la oportunidad de apoyar todo el mundo pueda ver esa masterclass en directo aprendiendo maquillaje y al mismo tiempo colaborando y donando a la gente que más lo necesita ahora mismo que son nuestros vecinos de Valencia así que tenéis la publicación en muchas en muchos sitios y bueno pues os dejaré por aquí información por si no veis la publicación en en la pestañita de comunidad del canal de Youtube y podáis informaros también me podéis escribir en correo y yo os digo vale bueno pues este aceite me está gustando mucho porque ya os digo que con unas gotitas que aplique ya noto la piel super hidratada yo por ejemplo en rutina de noche no me pondría nada más aplicaría el aceite y ya directamente sería mi rutina de noche pero si fuera una rutina de día podría aplicarme por ejemplo el despigmentante pues yo sí me la pongo no me pasa nada me pondría ese despigmentante y encima me pondría el deep glow esta crema me ha gustado una barbaridad lleva provitamina D y ácido ferólico y es que me gusta un montón como os digo tiene una textura así más densita pero aporta una luminosidad me la voy a poner encima del aceite es que esto se funde en la piel solo para que veáis como queda la piel es que es gustosísima deja una hidratación y una luminosidad de piel hidratada que me encanta y luego para antes de maquillar funciona fenomenal es que resbala ¿veis? es como que no tienes que estar extendiendo y masajeando para que la piel lo absorba no, no, no es que tiene una textura tan fina y tan ligera que tú la extiendes por la piel y directamente se va asentando y no tienes que hacer nada más de masajes ni movimientos ni nada me ha gustado muchísimo esta crema la D-Glow es verdad que te aporta una luminosidad pero no es una luminosidad grasosa ni es una luminosidad brillosa desagradable ni incómoda todo lo contrario para pieles secas es maravilloso y bueno a ver en pieles grasas que no les guste esta digamos este brillo pues evidentemente no pero vamos yo os cuento mi experiencia lo que a mi me parece me parece que es una crema que bueno la verdad es que ahora de cara al otoño y invierno me fascina a mi me encanta para piel madura sobre todo me parece too much ay veis es que no me hace nada de bolitas se ha sentado super bien y bueno pues la crema realmente se tiene que quedar en la superficie de la piel para dejar la piel esponjosa hidratada que se vea la piel bonita y bueno sabéis que yo muchas veces me pongo los aceites y encima la crema y a mi bueno pues me funciona fenomenal en plan de que no con el maquillaje con cualquier base de maquillaje que aplique se asienta super bien y no me no me perjudica el maquillaje hay algunas cremas que yo he usado de ingredientes naturales que si que he tenido que quitar porque me hacen virutas demasiadas virutas cuando hacen poquitas virutas pues si que lo puedo controlar empiezo ya bueno pues a hacer digamos que la presión adecuada y tal para extender un poco la base de maquillaje y no levantar esa viruta pero claro hay cremas que hacen demasiadas virutas rompen y es que es imposible aplicar una base de maquillaje sin que sin que se levante y este pues no es el caso la verdad que es una crema que me gusta me ha gustado muchísimo esta crema he estado usándola días seguidos solamente por verme la piel tan hidratada y tan glow y nada más chicas comentaros que si comentaros que la masterclass que voy a dar el domingo será a las 5 y media de la tarde que será a través de este canal que este canal principal será un directo a través de este canal no se va a hacer a través de telegram porque no tiene nada que ver con la academia he creado un grupo de whatsapp donde todas las personas que están apoyando y están dando su donativo las estoy metiendo en ese grupete y ahí ya el domingo por la mañana pues compartiré un enlace voy a compartir también todos los productos que voy a usar en ese directo con Lourdes que va a venir mi amiga Lourdes porque se ha ofrecido como voluntaria para que yo pueda explicar el maquillaje un paso a paso de un maquillaje súper bonito que tengo en mente con productos asequibles al alcance de todos que todas si se le antoja un labial una sombra que tengan acceso a ella y productos que están muy bien de calidad pero bastante económicos y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy perdonadme si me ha trancado me cuesta mucho hablar porque todavía tengo la mandíbula un poco dolorida y bueno pues nada más este vídeo se va a subir muy tarde lo sé porque se va a subir muy tarde pero bueno intentaré el viernes que el vídeo esté a su hora hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en un siguiente vídeo chao